Cuidado, eh Bro, la meja ahí ha troleado, eh Le he tenido que dar yo todos los tiros Si no, no moría, eh, bro Asce, tienes que jugar mejor ahí, eh Bro, le he dado como cuatro cohetes Ahí al fin El que pelota es esto Es el Bob Esponja bronceado Hostia, literal, de ese episodio, literal, eh Lo peor es que yo lo he visto, tío Tremor, mira a la cámara Ya casi acabo, cara, sudando, cara, sudando Espero que lo que estés acabando sea el dibujo, eh Y no ninguna, ningún tipo de Obra manual y práctica, ¿vale? Espero que estemos Hablando de lo mismo Qué pelota, Sherson Qué pelota, Sherson Baja la peli con el pelo ¿Por qué está tan quemado, tío? Otra vez, Sherson Otra vez, Sherson Qué pelota A ver, Sherson Bien definido Muy bien Si esto no es el fútbol ¿Dónde está? Si esto no es el fútbol ¿Dónde está? Qué pelota, Sherson Baja la peli con el pecho Baja la peli con el pecho Otra vez, Sherson Qué pelota A ver, Sherson Bien definido Bien definido Muy bien Hostia, es histórico, tío Si esto no es el fútbol ¿Dónde está? Es histórico, tío Es histórico Bien